No hay nada más, sin tu regreso, estaría una niña, no sufrir y integrar. Y esto que fue el amor, no te olvidas en lo que dices, que te nunca pasó, que te semazo, que te vuelvo en ti. Y esto que fue el amor, no te olvidas en lo que dices, que te importas, porque esto sigue el amor, por mi parte lo más único, el más grande, el amor, lo que siempre no renuncies para mí fue lo más peor.